Me llamaste Señor y aquí estoy, te traigo mi corazón deseoso de amar, llenarme de ti y tu voz escuchar, hoy en tu presencia te vengo a alabar. Como cada amanecer te busco y buscaré, para tu nombre alabar, tus maravillas dañer, hoy me presento ante ti Señor, para sentir el calor de tu llama de amor, para sentir el calor de tu llama de amor. Tú lo has hecho casi todo Señor, yo no he hecho casi nada mi Dios, solo escuchar tu palabra y aquí estoy. Tú lo has hecho casi todo Señor, yo no he hecho casi nada mi Dios, solo escuchar tu palabra y aquí estoy. Solo escuchar tu palabra y aquí estoy. La voz del Espíritu habló a mi corazón y envolvió mi ser con tu fuego de amor, para romper la distancia y aquí estoy, porque anhelo convertir mi vida en alabanza Señor. Porque anhelo convertir mi vida en alabanza Señor. Señor, tú lo has hecho casi todo Señor, yo no he hecho casi nada mi Dios, solo escuchar tu palabra y aquí estoy. Tú lo has hecho casi todo Señor, yo no he hecho casi nada mi Dios, solo escuchar tu palabra y aquí estoy. Así como es libre el viento, así como canta el mar, Así recorrié el camino, para venirte a adorar. Porque aquí, junto a ti Señor, es donde yo quiero estar. Tú lo has hecho casi todo Señor, yo no he hecho casi nada. Mi Dios, solo escuchar tu palabra y aquí estoy. Tú lo has hecho casi todo Señor, yo no he hecho casi nada mi Dios, solo escuchar tu palabra y aquí estoy. Solo escuchar tu palabra y aquí estoy. Y aquí estoy y aquí estoy. Amén.